Oh, dentos y coplas, lo vi produce, Miki a los mandos Las ojeras me delatan cuando amanezco, el rostro se me empapa cuando te recuerdo Letras que me matan, mártir como San Lorenzo Roto mi cora y con la ruina yo me lo remiendo, si te digo que estoy bien lo siento estoy mintiendo Se fueron las ganas y aquel entusiasmo, estoy sonriendo aunque roto por dentro Que ella no me engaña, sigue sintiendo algo, que soy el mejor pero ya no te valgo Hasta tú misma dices que no soy el mismo, por ti muero, mato y me voy al talego Abrázame fuerte, no te vayas de mi lado, estoy contando las horas, ya me quedan menos La verdad duele y sé que no es de tu agrado, jodido en la mierda, solo me recreo Atormentado por fantasmas del pasado, que eres la protagonista de todos mis sueños Contra más te cuido, más me haces daño, ahora con pastillas por lo poco que duermo Y otras tantas por la falta de ánimo, me miro al espejo y lo que siento es miedo Heridas que cicatrizaron, ahora las restauro, ese brillo de mis ojos yo ya no lo veo Mole demasiado alto, otra vez que caigo 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 Sé que mañana voy a estar sol Pero quiero que sepas, amor mío Que aunque te vayas de esta casa Yo te acuerdaré toda mi vida Otra vez que caigo